Comenzamos con el morro de Juárez, Edgar Torres. Estoy en la high school aquí en El Paso y por las noches ayudo a la economía familiar trabajando en un grupo que se llama El Son de Juárez. Yo vengo en una familia de músicos, mi mamá siempre ha sido cantante, mi papá tecladista y mi hermano saxofonista. Yo siempre he sido la segunda voz. Mi mamá escribió la letra por una experiencia que me pasó a mí. Esa canción no me dejará mentir, don Pepe Garza, es totalmente radiable. Para estos cuartos de final tengo preparada una sorpresa que estoy seguro les va a encantar. Con ustedes el morro de Juárez, Edgar Torres. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré a mi manera. Tal vez lloré o tal vez leí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz y que si lloré también amé, puedo seguir hasta el final. A mi manera irá. Muchas gracias. Qué buena, buena, buena manera de abrir el programa, Edgar. Empezaste un poquito inseguro, eso te lo noté. Apenas el público aplaudió, agarraste confianza y mataste a Edgar. Pero felicito, felicito. No, no, don Cheto. Yo la verdad, la primera vez que te vi, sabía que tenías algo. Hoy estás demostrando que eres una realidad. Muchísimas gracias, muchas gracias. Buenísimo, me gustó muchísimo escucharte. Te sugiero que nos contactes más visualmente al público, a la gente, a la cámara, porque pasaste mucho tiempo como en la nada visualmente hablando. Pero lo hiciste también, que esto te salva para mí de la falta de desenvolvimiento escénico todavía. Me gustó mucho escucharte, felicidades. Muchas gracias. Tu mamá te dio la primera canción con la que participaste, que por cierto a mí me llamó la atención, una canción muy original. ¿Por qué no quisiste arriesgarte y hacer algo también original, por así decirlo? Iba a cantar uno, pero mi abuelito perdió la vista, entonces quise dedicarle la canción a él, porque es su canción favorita desde que estaba niño. Ah, qué hermoso. ¿Ya se lo dedicaste? Díselo aquí en la cámara. Abuelito, muchas. Estoy muy orgulloso de ti por ser la base que eres, por ser el musicazo que eres. Sé que esa canción es muy, muy especial para ti. Te la canto más que con mi voz, te la canto con mi corazón. Muchas gracias. Qué bonito, muchacho. Hueles a triunfador, mi amor. Ojalá y que esta noche te depare el destino un resultado positivo. De todas formas, abriste... Muchísimas gracias. A todos, a los músicos también. Muchas gracias. Lo que dijo Luis, que qué bien abrimos la noche. Sí, muy bien. Ojalá ya se siga la onda, ¿no? Claro. Mijo, ya no le alcanzó el tinte, pues, cómprese dos cajitas más. Hasta parece limoji, el cafecito. No le alcanzó el tinte.